Está lloviendo en el campo, en el campo está lloviendo, está lloviendo en el campo. Ay, mamita mía, mi amor, se moja, mi amor, se moja. ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? ¿Y quién fuera un arbolito? ¿Y quién fuera un arbolito? Ay, mamita mía, carma de hoja, como un chazo a cargar. ¿Qué hace? La parte más rosa. Hoy ya estoy grabando. ¿Me estás grabando? ¿Te has matado? No, no, no. ¿Tú, pero...? ¿O primera persona? ¿Qué te siente matar el día? ¡Ah, Dios mío que lo mate! ¡No te voy a matar! ¿Quién es este, tío? ¡Pétalo, pétalo! ¡Te mató! ¡Me dices, me ha... ¡Me dices! ¡Me dices, me ha... ¡Me dices! ¡Me dices! ¡Me dices, me ha matado! ¡Me dices, me ha matado! ¡Me dices! ¡Me dices, me ha matado! ¡Me dices! ¡Me dices! Cabrón, tío. ¡Me ha matado! ¡Sanche, eso no se hace! ¡Me dices, tío! ¡Sanche está diciendo a ti! Querida, saluda a la cámara. Hola. ¿En serio? ¿Te has muerto en el agua? Es que hay una... Hay una... Hay una... Hay una... 3, 2, 1... Garbanzo. Potaje. Cochino. 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 No sé qué es. Cochino, cochino. Ah, cochino, cerdo. Sucio. Taker. Ratón. Josemi. Luge. ¿Eh? Luge. Luge. Perro. Elías. Loco. 89. Ángel Sánchez. Boroma. La puta ley. Tipote. La polla. Cámara. Acción. Mojilla. Nutella. Yo voy tanto. Aplaule, Mariano. Aplaule, aplaule. Gracias. Hola chavales, ¿qué tal? ¿Muy bien o qué? Me alegro muchísimo A ver, ¿qué iba a decir? Bueno, que este evento ha sido fantástico Me ha encantado asistir allí Lo que sea Que me ha encantado Que ha habido muchas exposiciones así raras chungas Y me han gustado casi todas Y si hay otro evento de estos Pues iré encantado allá Y qué más quería decir Que sí, que voy a hacer un sorteo para estas navidades Que va a ser 10 eurillos en Red Points Red Points Que va a ser 10 euros en Red Points y tal Debajo tenéis el link para Red Tweet Que es lo típico Tweet Terce Y bueno, si queréis más sorteos y esas cosillas Pues animad el vídeo Dan like Que eso Pues siempre ayuda Y bueno, también quería decir Que voy a intentar subir muchísimos más vídeos Ya que tengo preparados como un montón Para la navidad y tal Que son como mini especiales O yo qué sé Y eso era Que a ver si me quito la bagueza Porque me está consumiendo muchísimo tiempo Me quito la bagueza Empiezo a subir más vídeos Para estas navidades Y todos más felices Y nada, os dejo con el vídeo Hasta la... Y nada, os dejo con el vídeo Hasta la próxima ¡Ahhh! Há...! ¡Ha! ¡Fuck it right in the pussy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! Hmm... ¡Ohh! ¡Oh baby! ¡Vamos a ver el triplo! ¡Oh, sí! ¡Gacho, saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás creado! ¡Ya! ¿Lo te llamo? ¡Sí, sí, sí! Le podías le cagar la guardia. ¡A ver, ya tenía estragado! ¡A ver, te vamos a ver! ¿Qué tal, Nicky? ¡Gacho! ¡Gacho! ¡Llámanos! ¡Gacho! ¡Saluda! ¡Gacho, saluda otra vez! ¡Dale una cueja al día! ¡Dale una cueja! ¡Dale una cueja! ¡Hucho de cacho! ¡Gacho! ¡Una cueja! ¡Al día! ¡Una cueja! ¡Dale, dale, dale! ¡Una cueja! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Una cueja otro debijo papá! Hola que tal, cura la cámara Miño Nojillo, hola A todo oscuro, mira la cámara Hola Hola, corre sentado, sentado Corre Saluda, saluda, sin miedo Hola que tal Creo que ya Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Allá estabas tú Con tus venas, vientos, latinos, revolte Y allá estabas tú Allá estabas tú Con tus supermitidos, estirantes, brillantes Y allá estabas tú Y allá estabas tú Con el cabalón, con camisetas blancas Y allá estabas tú Y allá estabas tú Allá estabas tú Paquero a tu caos y botines de punta Allá estabas tú Y allá estabas tú Estatraciónals, va a tu caos y botines de punta